entonces los invito a que lo sigan para que no se pierdan entre tanta información están las categorías de los playlists que les van a ayudar a navegar dentro del canal también quiero ya para cerrar contarles que después de estar revisando los diferentes las diferentes opciones para hacer staking con stablecoin como ha estado el mercado con todo lo que ha sucedido con el usd con los rumores que hay sobre tether etcétera yo en el canal ya les he hablado de virus finance este es un excelente sitio donde poder hacer staking y mi staking moví mi liquidez la tenía tenía una parte en neutrino y la moví toda a usdc digamos que en este momento pues usdc es de las stablecoin junto con busd la stablecoin de vainas y dai son las stablecoin que me producen a mí confianza a mí personalmente les recuerdo que esto no es ningún consejo recomendación de inversión o una señal de compra de venta la invitación es a que hagan siempre sus propios análisis tomen sus decisiones basados en sus propios hallazgos de sus investigaciones y pues les cuento lo que yo hice fue mover toda mi liquidez a usdc liquide los préstamos tenía un préstamo sobre neutrino lo liquide me quedé solo con usdc y le estoy apuntando a esto que quiero señalarles acá ya para cerrar que es muy importante lo aumentar un poco de tamaño para que se pueda apreciar mejor y esta es como la conclusión que les dije que iba a revisar sobre el vídeo que les compartí en el canal de las stablecoin les dije que iba a someter a como una revisión mis inversiones en stablecoin y llegué a la conclusión de que en baile es finance voy a dejar este staking con usdc ustedes lo pueden dejar al tiempo que quieran yo particularmente decidí dejarlo una una parte a 30 a un año y la otra está a tres meses por qué porque quiero aplicar a este 57.93 por ciento de el piwai básicamente esa la respuesta y también estoy moviendo ahorita dentro de weiss estoy haciendo la compra de baile es porque quiero aplicar a este 151 por ciento de apr e impiar para baile es protocolo este este protocolo realmente me viene ha venido siguiendo desde hace rato y es uno de los que me da más confianza a la blogs en de weiss pues ha tenido pasos muy certeros a frente a este adebacle que tuvo tierra o la blogs en todo el ecosistema de tierra supo hacer los movimientos que tenía que hacer para para no dejarse subsanar o dejarse arrastrar por ese agujero de gusano que se convirtió todo el ecosistema de tierra hicieron movimientos muy certeros y eso me produce bastante confianza y como la stablecoin de usd neutrino también es algorítmica decidí mover mi liquidez hacia la stablecoin de usdc y apostarle también a hacer este staking de baile es que ya pronto terminó de hacer la compra dentro de weiss y lo pasó acá hacer para aplicar a este 151 por ciento de apr esto es lo que les quería contar en este vídeo aquí esto es muy importante que lo tengan en cuenta el total de la liquidez de baile es finance para el staking en este momento es de mil doscientos cuarenta y tres millones cuatrocientos dieciocho mil 30 dólares es quizás de los protocolos de liquidez sobre stablecoin que más liquidez tiene en este momento para hacer staking entonces pues bueno esto es todo lo que quería contarles en este corto vídeo algunos me han estado preguntando que estoy haciendo con mi liquidez en este y volcón aquí tengo una parte ya les voy a contar en otro vídeo en donde tengo la otra parte porque si es muy importante en este momento pues no dejar esa stablecoin quieta sin producir desde mi punto de vista la otra parte que tengo en este coin la tengo en una en un staking que no es fijo o sea que me permite remover mi liquidez en cualquier momento porque veo que los indicadores y los fundamentales de bitcoin van a van a traer una nueva corrección sobre bitcoin y estoy esperando eso para volver a comprar bitcoin a precios más asequibles entonces nada esto es todo lo que quería contarles en este vídeo gracias a todos por su atención los invito a que si aún no se han suscrito al canal se suscriban es gratis no les cuesta nada y pueden ayudar a la comunidad a seguir creciendo darle un like es una forma de apoyar la creación de contenido valor como este los invito a que compartan el canal y nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos